Y bienvenidos a esta tercera conferencia de Gente Imprescindible. Si hace ocho meses tuvimos la delicia de contar entre nosotros como conferenciante con Joaquín Tamames, al cual agradezco que haya vuelto a venir y esté entre nosotros, y hace cuatro meses lo hiciera Mario Alonso, Mario Alonso Puig, que hoy ha excusado su asistencia porque está presentando su libro en la Fundación Rafael del Pino. Hoy tenemos entre nosotros a Joan Antonio Imelé. Joan Antonio Imelé estudió Ciencias Físicas, Matemáticas y Exactas y lleva treinta años en la banca. En los últimos cinco años, además, trabaja en Tridos Bank, el Banco Ético por Excelencia, y desde hace dos es su director general. Hoy nos va a hablar del dinero y de las personas, de las personas, de todos nosotros y el dinero. y de la relación que tenemos con él. Don Antonio, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Y gracias por haberme invitado a compartir con vosotros estas dos horas, casi hora y media de reflexión. Me da un poco de vergüenza cuando veo a estos personajes que me incluyáis en la gente imprescindible. Ojalá estuviera a esta altura, pero bueno, la voluntad sí que está en ello. Ahora, a ver esta filmación de All You Need is Love, me venía a la memoria una tradición oral, no se conoce mucho, pero una tradición que se ha ido transmitiendo de generación en generación, sobre San Juan, el evangelista, que estaba retirado de la isla de Patmos, ya tenía una edad muy avanzada, nadie sabe a qué edad murió, pero toda la gente que la había conocido ya había muerto, pasaba ya de cien años, y congregaba a las multitudes cada domingo, se reunían para escucharle, él salía, apenas ya podía andar, y cuando estaban todos reunidos en silencio, les decía, queridos hermanos, amaros unos a otros, y se retiraba otra vez, y eso cada domingo, y a pesar de que solo era esto, reunía multitudes, y un día un alumno le preguntó, pero maestro, ¿cómo es que solo nos dices esto cada domingo? Dices que todavía no lo habéis entendido, y cuando lo entendáis, ahí está reunido, está resumido todo lo esencial que necesita el ser humano. Y ahora me venía esta, no es una leyenda, es una tradición oral, al ver esta película, y ver un poco cómo hemos evolucionado en la humanidad en los últimos siglos, porque lo que hemos desarrollado muchísimo ha sido la inteligencia, hemos desarrollado mucha inteligencia, muchos conocimientos, pero el tema del amor todavía lo tenemos un poco pendiente, el amor, la conciencia, la responsabilidad, no han evolucionado al mismo ritmo, no están a la altura del desarrollo científico y técnico. Y de hecho es curioso, hace poco estaba en una universidad, Ramón Llull, en Cataluña, que tiene una cátedra solo de ética, y me comentaban que ahora se han creado comités éticos para investigar las consecuencias de toda la investigación genética, todo el tema de ingeniería genética, de los transgénicos, también el tema de la ingeniería nuclear, y es curioso porque uno dice, parece que tendría que ser al revés, pero no, primero actuamos, y luego a cabo de unos años se crea un comité ético para ver aquello que consecuencias tiene. Y esto es sorprendente, porque están pasando cosas en el mundo, y este es uno de los enigmas que me planteo, tanto desarrollo científico y técnico, pero dónde nos ha llevado. Hoy vengo de una reunión que había aquí en Madrid, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el tercer Congreso Europeo de Agricultura Ecológica, y planteaban una situación mucho más que problemática en el estado del mundo, tanto de pérdida de la biodiversidad, especies que están desapareciendo de manera alarmante, el tema del cambio climático, que ya lo conocéis, desertización, bueno, pintaban un panorama muy preocupante, y era gente seria, no era gente alarmista. Entonces, la pregunta es, ¿pero cómo hemos llegado a todo esto? O sea, si conocimientos hay tantos, y tanta sabiduría, y tanta técnica, ¿qué estamos haciendo mal? Porque la cosa sigue empeorando. Entonces, uno se da cuenta que sí, que la ciencia y la técnica avanzan, pero yo me pregunto si están al servicio del ser humano. Si cuando investigan, investigan para que la humanidad esté mejor, para que la Tierra esté mejor. ¿A quién sirve la investigación científica y técnica? También podríamos preguntar quién la financia. Porque hace poco yo también estaba reunido, no puedo decir nombres, por un tema de discreción, pero con unos responsables del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y me decían, no, no, a nosotros si nos dan dinero, investigamos lo que nos pidan. ¿Qué hace falta? Transgénicos, transgénicos, energía nuclear, lo que quieras. Tú pon dinero en la mesa e investigamos. Pues este no tendría que ser el criterio. La investigación tendría que ser libre en las universidades y realmente entregada al servicio a la humanidad. Y como que hay tantos conocimientos y recursos, si lo hiciéramos así, estaríamos mejor. Entonces, yo os voy a invitar esta tarde a hacer reflexiones en plan personal, porque, claro, está bien hablar de, hablaremos de la ciencia, hablaremos de las empresas, de los gobiernos, hablaremos de todo, pero tenemos una tendencia a veces de buscar los responsables fuera. Como que vemos que en el mundo hay conflictos y hay problemas, entonces, pues siempre buscamos algún culpable, algún responsable. Y no nos damos cuenta de que si en el mundo vemos conflictos y tensiones, solo son el reflejo de los conflictos y las tensiones que llevamos dentro de nosotros. Estamos llenos de contradicciones, estos se reflejan conflictos que sacamos fuera y la suma de nuestros conflictos es el mundo hoy. Y el mundo hoy, muy bien, no está. Según quién estamos unos mejor que otros y nos podemos permitir el lujo de estar aquí hablando, que hay millones de personas que hoy no podrían hacerlo, pero en global el mundo no está bien. Y cuando hablas de amor, ahora, escuchando la canción me venía a la memoria, es importante tomar conciencia que la humanidad, a pesar de que somos seres individuales, hemos desarrollado una individualidad libre, y esto está muy bien, nos sentimos individuos, pero hemos perdido de vista, esto es lo que tiene que ver el tema del amor, de que la humanidad somos un organismo global. Es un misterio, ¿cómo compaginar que somos individualidad y somos una comunidad? Este es un misterio que tenemos que resolver, pero no somos individuos aislados. La tierra ya físicamente, biológicamente, es un ser vivo, y la humanidad somos la parte consciente de este ser vivo, somos una comunidad, somos un organismo, y en un organismo, lo que sucede a cualquier parte del organismo, afecta al resto. La diferencia entre organismo y mecanismo es esta, en un mecanismo, el todo es la suma de las partes, en un organismo no, en un organismo, cada parte refleja al todo, y lo que pasa a cualquier parte, está relacionado con lo demás. Esto incluso, la física cuántica lo está encontrando ahora, que cualquier cosa que pasa en el universo, incluso un acto de conciencia, repercute en la totalidad. Entonces, tenemos que empezar a hacer un cambio de conciencia, empezar, ya hemos globalizado la economía, ahora nos toca globalizar la conciencia, empezar a pensar en global, salir de nosotros mismos, y empezar a ver qué está pasando en el mundo, qué repercusiones tienen nuestros actos en el mundo, qué parte de responsabilidad tenemos cada uno de nosotros, en lo que pasa en el mundo, tanto a nivel ecológico, climático, a nivel social, a nivel económico. Esta es la propuesta, un cambio personal. Ahora es el tiempo del cambio personal. Ya no es tiempo de grandes líderes, ni de grandes guías. Ya tuvimos el siglo XX con grandes líderes, y ya hemos visto también cómo nos fue. Ya no se trata de que alguien decida por toda la humanidad, ni Obama, ni Zapatero, ni nadie. Ya es hora que la gente empecemos a tomar la responsabilidad de la vida en nuestras manos. Para mí, que no existan líderes, es la señal de esto, de que ahora nos toca a nosotros liderar nuestra vida, estar pendientes de nosotros y de los demás. Os contaré, como que tenemos tiempo, hoy me puedo extender, siempre me dicen, no te alargues, pero hoy me han dicho que tengo una hora y media, o sea, que es hasta que no vea que os empezáis a levantar y a salir, yo iré hablando. Os tengo que contar una anécdota, una historia cierta también, de una familia sueca, que a finales del siglo XIX, emigraron de Suecia a Estados Unidos, a Minneapolis, pues buscando lo que buscaba la gente en esa época, aquí en Europa, Suecia en aquella época no es lo que es ahora, había pobreza, y emigraron buscando una vida mejor, una vida como ganarse la vida. Y tenían un hijo pequeño, un hijo de ocho, nueve, diez años, no recuerdo exactamente, esta familia se llamaba Carlson, y el niño tenía parálisis espasmódica. La parálisis espasmódica, algunos la conoceréis, es un tipo de parálisis que no te paraliza del todo, te permite moverte, pero, como indica el nombre, a movimientos espasmódicos, con mucha dificultad. Y este niño solo podía andar realmente con unas muletas de madera que le había hecho su padre. Entonces, este niño jugaba habitualmente con un vecino que tenía la casa de al lado, y los niños, ya sabéis cómo son, juegan y tienen mucha imaginación, y al ir siempre así con las muletas, el amiguito lo utilizaba para jugar a caballo. Subía encima y jugaban a caballos. Cosas de niños, con toda la inocencia del mundo. Y los niños, cuando juegan, están a gusto, no les gusta dejar el juego. Y un día, un día de estos casuales de la vida, un día de causalidad o de casualidad, cuando llamaron al niño que estaba bien para ir a comer, el niño no quería marchar a comer, estaba muy bien, y le quitó las muletas, y dice, no te muevas aquí, que vuelvo enseguida. Con la idea de ir a casa a comer algo y bajar corriendo otra vez. Y efectivamente, se llevó las muletas, se fue a su casa, y el otro niño, el de la parálisis espasmódica, se quedó inmovilizado de miedo, no se podía mover, porque no tenía las muletas. Entonces, curiosamente, casualmente, delante había una fábrica de cerveza. Y en aquella época, el transporte de cerveza y otros transportes no se hacía con un motor, se hacía con coches de caballos, estaban los grupos, los tiros de caballos, atados allí, pero de tal manera que uno de esos grupos de caballos, de seis o ocho caballos, estaba mal atado, y cuando tocó la sirena de la fábrica para ir a comer los trabajadores, los caballos, ya sabéis que se asustan con facilidad, se asustaron los caballos, y el grupo que estaba mal atado, se soltó y salió al galope, pasando por delante de ese niño que tenía parálisis espasmódica y que no se podía mover. El niño, primero, impactado por los caballos al galope, pero cuando pasan por delante de él, sale corriendo detrás de los caballos, corriendo, 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 perfectamente, como si nunca hubiera tenido nada, dando vueltas, dando vueltas, y al final, bueno, volvió y llegó a su casa. Cada un mundo sorprendido, milagro, milagro, la madre dijo, esto han sido mis oraciones a la Virgen María, los médicos, no, esto han sido nuestros cuidados, bueno, aquí nadie sabía lo que había pasado, pero el niño se curó. Claro, esto le impactó profundamente, de ser paralítico, a poder andar con toda la normalidad. Este niño estudió medicina y, lógicamente, le interesó investigar las causas de la parálisis espasmódica, pero también cómo se había curado. Y lo encontró. Este médico se llamaba E.L. Carlson, yo incluso he encontrado por internet el texto en donde publico esto, en inglés, y descubrió que la parálisis espasmódica, u otros tipos de parálisis, se produce cuando el individuo centra toda su atención, todo el sistema nervioso en sí mismo. Cuando toda la atención se centra en sí mismo, el cuerpo se paraliza. Y os pondré dos ejemplos que os van a ayudar a entenderlo. A mí me pasaron. Uno fue aprendiendo a esquiar. Cuando tenía 40 años, mis hijos, tengo tres hijos, me engañaron, me dijeron, papá, tienes que aprender a esquiar, es un deporte que podemos hacer todos en familia, ya verás qué bonito es. Y os decía, veo 40 años. Papá, que es muy fácil. Me llevaron a una montaña que hay allí en el Pirineo Catalán, me colocaron, ante lo que a mí me parecía un precipicio, luego que vi que no, que era una pista que llamaban Verde, que era la más fácil, pero para mí era un precipicio, me colocaron dos esquís de alquiler, unos palos, y me dijeron, mira, papá, es facilísimo. Tú te pones en cuña, flexionas un poco, y cuando quieras girar, flexionas suavemente la pierna izquierda, giras con la derecha, luego giras al revés, me lo explicaron, es facilísimo, tú pruébalo. Entonces hice todo lo que me dijeron, empecé a hacer todas las fuerzas, y todos mis esfuerzos sirvieron solo para sudar, no me moví del sitio. Pero papá, pero flexiona suavemente, estaba tan pendiente de mí que estaba paralizado. Una experiencia impresionante. También sucede cuando uno aprende a conducir, de joven, porque de joven lo haces todo muy fácil, pero cuando aprende a conducir a según qué edad, sucede lo mismo. Te dicen, pero conducir es facilísimo. Mira, aprietas el embrague con la pierna izquierda, colocas primera, sueltas suavemente la pierna izquierda, a medida que aceleras suavemente con la derecha, y luego ya giras el volante, y tú haces todo menos esto. Aceleras, sueltas de golpe, y tal. Y es lo mismo, cuando estás tan atento en lo tuyo, el cuerpo se paraliza. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque hoy en la humanidad, hoy en nuestra sociedad, especialmente las sociedades occidentales acomodadas, tenemos una profunda parálisis, no sé si espasmódica o total, pero estamos paralizados porque nos hemos enfocado solo en nosotros mismos. Y el problema es que estamos siempre pendientes de yo, yo, yo necesito, yo, a lo sumo, nuestra generosidad llega a nuestra familia. Este es el problema. Y esto ha paralizado nuestra sociedad. Porque hay un montón de problemas, tenemos un montón de recursos, y no salimos adelante. Y a ver si el gobierno saca medidas, y a ver si el gobierno, y todo el mundo esperando que el gobierno o que alguien nos arregle el problema, no oiga nadie que diga, bueno, vamos a ver qué podemos hacer nosotros. Porque tenemos inteligencia, tenemos recursos para hacer un montón de cosas. Pero estamos paralizados. Este es el problema. Entonces, hay que empezar a hacer, esta es una época, creo yo, de un cambio de conciencia personal, un cambio de vida personal, porque si no, el mundo no tiene solución. Es decir, ya podemos ir pidiendo que cambien los demás, incluso me pregunto con qué derecho podemos exigir a otros que cambien si nosotros no estamos cambiando. Y está en el ambiente. Yo doy muchas charlas, tengo la oportunidad, la suerte de hablar con mucha gente, está en el aire esta necesidad de cambio. Se venden libros de autoayuda, se venden de todo. Se intuye, pero falta el punto final de cómo concretar las cosas. Entonces, yo os quiero invitar a hacer una reflexión sobre todos estos puntos. Os tocaba el tema científico. Aquí hay un problema filosófico. Yo voy a provocar un poquitín. Me han dicho, tú provoca que luego haremos coloquio. Bueno, pues os voy a provocar un poco, provocar con respeto total, con un poco de humor, pero os voy a provocar compartiendo algunas de mis ideas, porque creo que estamos, uno de los problemas que tenemos hoy en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, es que estamos sometidos a la tiranía de un dogma, un dogma materialista, un dogma de un materialismo científico que se nos ha impuesto y que se nos ha hecho creer, se impone, se enseña impunemente en los colegios de que el hombre es un animal. Y esto ya no se puede cuestionar. Prácticamente, el hombre es un animal, para que no quede tan fuerte, se hace la concesión de que es un animal superior, un animal inteligente, un animal racional. Se le pone una etiqueta, pero a fin de cuentas es un animal. Hace pocas semanas habréis visto en la prensa las últimas publicaciones de descubrimientos, siempre dicen científicos muy importantes de Estados Unidos han descubierto que el hombre y el chimpancé se diferencian en muy pocos genes. Los genes son casi los mismos. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Yo me siento bastante diferente de un chimpancé y me molesta profundamente que se diga que el ser humano es un animal porque no lo somos. Evidentemente, tenemos una parte animal. Lo que pasa es que si solo miramos la parte exterior de las cosas, el tema de los genes, hay una obsesión con los genes, bien, yo decía, pues mira, si miramos el detalle de los genes es lo mismo que si cogeis la última publicidad de un supermercado que os han dejado el buzón de vuestra casa, cogeis esa publicidad y cogeis una poesía, da igual, de Machado, cogeis una página de cada, contáis las letras y casi seguro que son las mismas. Las Aes, las Es, y eso variará muy poco. Es decir, genéticamente, es decir, gráficamente, una poesía de Machado y la publicidad del Carrefour es la misma. Y si queremos ser tan científicos materialistas cuando observamos un cuadro de Goya, de Velázquez, de Van Gogh, de quien sea, que para entender el cuadro tienes que mirar con una mirada espiritual y descubres qué te quiso decir el autor, cuál era la intención, si te reduces a un materialismo científico y dices, pues voy a comprender ese cuadro y sabes qué voy a hacer, voy a estudiar la composición química de la pintura, la composición química del rojo, del amarillo, del verde y luego haré un estudio de la distribución estadística de los colores. Estudio científico profundo, no te sirve para entender la pintura. Y lo mismo sucede con todo. Un libro, un libro, si tú no sabes leer, es papel con manchas de tinta y cuando te enseñan a leer hay un texto, y cuando sabes leer a otro nivel no solo es un texto sino que es una poesía llena de espiritualidad. Y lo mismo sucede con la vida y con la tierra y con el universo. Es un lenguaje que hay que aprender a leer. Y las estrellas no son puntitos de fuego en el universo, igual que la naturaleza, los árboles y las plantas, los animales, no son células que se han combinado por azar. Se ha hecho todo un reduccionismo tan simplón que además se impone de esta idea y como que se ha dicho que los científicos lo han demostrado pues todo el mundo se calla. Pero es una idea que incluso estéticamente ya repugna. Y hay que reivindicar que el ser humano no es un animal por muchas cosas. Yo pondré dos o tres diferencias. La primera, los animales solo se pueden comportar de la manera que se comporta su especie. Cuando tú estudias un león ya sabes cómo se comportan los leones exceptuando los que han estado con el ser humano. Y lo mismo de un elefante, un hipopótamo, ya sabes que son así. Son como es la especie. No pueden cambiar. No pueden decidir qué quieren hacer con su vida. El ser humano sí. Otra cosa es que si seguimos de la manera que estamos siguiendo incluso esto se va a acabar. Porque cada vez hay un comportamiento más uniforme, uniformizado de todo. Pero hoy habéis decidido venir aquí a escucharme a mí. Otra cosa es si luego os vais a arrepentir o no. Pero lo habéis decidido por libertad. Nadie os obligaba. No era una necesidad. Por tanto, no podemos reducir al hombre a dimensión animal. Porque el hombre tiene una dimensión que no tienen los animales. A adentrar el hombre se reconoce como un yo. Y esto es fundamental. Puede decidir lo que quiere hacer en la vida. Tiene la posibilidad de la libertad. Los animales no. Los animales se comportan todos igual. Entonces, además, el ser humano ha hecho cosas maravillosas como música, pintura, poesía, religión, filosofía. ¿Qué tiene que ver toda esta espiritualidad que puede hacer el ser humano con una teoría de la evolución puramente mecanicista? Si solo fuéramos células que han evolucionado y que al final de la cadena evolutiva por combinaciones del azar, que es como se pinta, por combinaciones del azar, ha salido esto de resultado que pinta la poesía en la cima de la evolución. Si la teoría de la evolución dice que el ser humano, que los animales en la naturaleza evolucionan solo aquellos que son más fuertes o se adaptan mejor al medio y los demás no sobreviven, ¿por qué estamos haciendo poesía y música? ¿Qué tiene que ver esto con la lucha por la supervivencia? Y toda la dimensión artística del ser humano pone, artística, espiritual, pone de manifiesto que el ser humano es algo especial. Y a esta dimensión del ser humano es a la que tenemos que apelar. No a la dimensión animal, que está basada en necesidades, en deseos, en instinto. Al animal le mueve el instinto, al ser humano si quiere no. Y el miedo, un miedo que nos han inoculado en toda la sociedad, que está cada día en la prensa, en las noticias, miedo a todo. El miedo nos debilita y entonces sí que nos rebaja un comportamiento animal. Y ante el miedo reaccionamos grupalmente, no individualmente, no como yo es libres. Este es el peligro. A mí cuando me hablan hoy en día, cuando doy las charlas de la crisis, de la crisis, que todo el mundo me pregunta por la crisis, les digo, ¿de qué crisis me estáis hablando? Hombre, la crisis económica, la crisis financiera, ya, pero ¿cuál? Porque aquí tenemos crisis hace un año y medio y es seria. Pero, ¿cómo es que no hemos dicho nada de la crisis profunda en la que viven tres mil millones de personas desde hace décadas o siglos? Tú, háblales a esta gente de nuestra crisis y se van a reír. Entonces, la verdadera crisis para mí no es económica, no es financiera, incluso no es medioambiental, que sí que lo es todo esto, yo creo que es una crisis de valores del ser humano. Hemos perdido la noción de qué es el ser humano, cuáles son nuestros valores, nuestras diferencias y sobre todo nuestras capacidades. Porque lo más profundo, lo más rico del ser humano, ante el miedo y la rutina, queda paralizado en el interior y nunca llega a salir. Incluso hay niños jóvenes que se les considera fracasados en la escuela, o es que este niño se mueve mucho, no es que este niño está muy quieto, es que vamos a darle pastillas y tal. Se está dirigiendo el comportamiento de los niños en base a un comportamiento estándar que se supone que debería ser el normal. Y se están etiquetando a unos niños como fracasados o problemáticos cuando los problemáticos o fracasados quizás son los educadores que están allí y no saben entender que aquel niño probablemente es un genio que lleva algo nuevo a la sociedad y que le tienen que ayudar a sacarlo. Para mí este es el problema fundamental. Hemos perdido al ser humano. El ser humano no está en el centro de la vida. No está en el centro de la vida social, de la vida económica. Hemos puesto en el centro de la existencia el dinero, el beneficio, la competencia, el crecimiento y así nos va. Este es el tema. Y os he hablado de un problema ecológico, medioambiental, pero hay muchos otros problemas en este momento en el mundo que quiero incidir en ellos antes de entrar a fondo en lo otro. Fijaros que en los últimos 20 años la humanidad hemos desarrollado una conciencia social. Esto es innegable. En 20 años desde que ha salido Internet han salido en el mundo millones de organizaciones humanitarias. O sea que la gente estamos más movilizados que antes o más mentalizados. Pero, como os decía, existen entre 45 y 50 conflictos armados en el mundo. Permanentemente, no se pueden evitar. Y eso que la gente cuando nos hablan de guerra todo el mundo está en contra de las guerras. Acordaros cuando la guerra de Irak que hicimos unas manifestaciones en todo el mundo, toda la gente con pancartas por todas las ciudades del mundo, guerra no, guerra no, millones de personas. Acordaros, mes de enero del año 2003, dos meses después, guerra de Irak. Antes habíamos tenido Afganistán, ahora seguimos con la de Afganistán. Que solo nos cuenta, yo me pregunto por qué solo se habla de la guerra de Afganistán actualmente en televisión y en prensa. Cuando hay guerras mucho más crueles y cruentas en el mundo en este momento. Solo en África, cinco años, en los últimos cinco años, cinco millones de muertos. ¿Por qué existen guerras? ¿Es que son inevitables? Os lo pregunto a nivel individual. Nosotros, ¿qué parte de responsabilidad tenemos en las guerras? ¿Qué podríamos hacer? Aparte de manifestarnos con pancartas, que esto sí que lo hace la gente, manifestaciones, incluso me acuerdo lo de la guerra de Irak, siempre cuento la anécdota que se puso de moda a las diez de la noche salir a las ventanas a tocar las cacerolas. Yo no sé si lo hacíais aquí. En Barcelona mi mujer me hacía salir. Decía, son las diez, vamos a tocar la cacerola. Decía mi mujer, pero si esto... A tocar las cacerolas. Y como que estoy poco en casa cuando me dice algo, lo hago para que no se me enfade. Pues salíamos a la ventana, todos los vecinos, hola, mira. Bueno, un acto social, era bonito, tocábamos las cacerolas. Guerra no, guerra no. Pero esto no sirvió de nada. La pregunta que os hago es ¿podríamos hacer algo? ¿Hay algo en nuestras manos que pudiéramos hacer para que esto empezara a cambiar? Y en el tema económico que he estado tocando, ahora hay crisis, es cierto, ¿no? Y me dice mucha gente, no frivolices que cada día hay más gente que va al paro. Y lo sé y es una preocupación. Pero les digo, en esta provocación que me gusta hacer, van al paro, pero hay 3.000 millones que darían lo que fuera para ir al paro. Que no tienen paro ni tienen nada. O sea, no podemos seguir pensando es que yo tengo este problema en mi país, a ver cuándo vamos a volver a crecer, a ver cuándo volverá la productividad y no podemos volver a crecer como antes. El modelo que hemos mantenido es insostenible. El planeta no da para más, ya antes no daba para tanto y desde que China, India y Brasil y otros se han metido en el mismo modelo de producción, este planeta está al borde del colapso. Tendrías que haber oído hoy el informe de gente científica de lo que estaban planteando. No da para más. Es que tienen miedo que no lleguemos ni a 10 años si seguimos así. Entonces, bueno, es que tenemos que volver a crecer, a crecer, a crecer, pero crecer no puede ser un objetivo del ser humano. Fijaros que, hablando de organismos, a mí me gusta buscar siempre imágenes vivas de las cosas. En un organismo, por ejemplo, en un organismo humano, cuando surgen células que quieren crecer desmesuradamente y se olvidan de todo el organismo, se olvidan del plan global del organismo, a esto le llamamos cáncer. Cáncer es cuando un grupo de células van a su aire y quieren crecer. Ya no les toca crecer allí, porque tienen que estar pendientes de todo ese organismo. Pues esto está sucediendo hoy a nivel social. Hay células sociales, grupos, personas, grupos de personas que solo quieren crecer. Y cuando yo, yo en 35 años de profesión a mucha gente les digo, pero ¿por qué quieres crecer más? Hombre, porque hay que crecer, hay que crecer más y tal, tenemos que poner unos objetivos de crecimiento. Ya, pero ¿tú qué quieres aportar al mundo? Entonces ya se me quedan así, bueno, no sé, hombre, pero hay que crecer, hay que generar beneficios y tal. Yo en la caja de arroz que he trabajado 30 años, cuando llegaba el mes de diciembre, temblábamos los directores, porque nos reunían todos, el director general, el director comercial, objetivos para el año que viene. Estaba todo el mundo ahí, Dios mío. Tenemos que crecer 30%, 40%, 60%, cada año peor. No, no, es que tenemos que crecer más, porque claro, la cosa está muy difícil, cada año más millones de beneficios. Tenemos que crecer más, pero ¿por qué tenemos que crecer más? Porque tenemos que pasar en el ranking a la otra entidad que va por delante de nosotros. Y los demás les decían lo mismo, tenemos que crecer más y crecer más. Y claro, llega un momento que cuando quieres crecer ya no sabes cómo crecer. No puede ser el crecimiento el objetivo, en todo caso será el resultado. Tenemos que recuperar el sentido de la existencia. ¿Qué queremos hacer como seres humanos? Y esto empieza en la infancia. Empieza en la infancia no engañando a los niños, no estropeándoles la ilusión, diciéndoles que tienen que estudiar mucho, que es lo que se está diciendo actualmente, tienes que estudiar mucho, porque si no el día de mañana, si no tienes una carrera, no encontrarás un buen puesto de trabajo, no te ganarás bien la vida. Y esto es una manera terrible de empezar la vida. A un joven no le puedes decir esto porque le has desmotivado, porque esto nunca le va a resonar con lo que lleva dentro. Cada generación trae nuevos impulsos, nuevas ideas, nuevas capacidades. Y educar es ayudar al joven a que saque esto fuera. De hecho, la palabra educar viene de ahí. Educar, educere, exducere, conducir afuera aquello que tienes dentro. Esto es la tarea de un padre, de un maestro. Ver qué lleva dentro, no lo que tú querrías que hiciera. Ayudarle a que descubra quién es y qué quiere hacer en el mundo. Este es el objetivo de la vida. Y si un día quiere montar una empresa, ¿qué quieres hacer con tu empresa en el mundo? ¿Qué quieres aportar al mundo? Yo cuando era pequeño me decían tienes que estudiar porque el día de mañana tienes que ser un hombre de provecho. Y es muy diferente ser un hombre de provecho que significa que puedas ser útil a los demás. Que di, no, no, tú mira para de mí como no te preocupes por ti mismo vas a ver tú como no tengas una carrera o tres carreras y dos másteres y cuatro idiomas. Tú mira por lo tuyo que ya verás. Miedo, miedo, miedo. No nos tiene que extrañar que los jóvenes ya cuando llegan a la adolescencia pues se tiran al botellón, se tiran a las pastillas, a la droga. Los hijos de los que estáis en la sala no. Pero en general, en general, no sé, luego, pero en general sabéis que es así. Y es normal. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué nos están diciendo cuando van a toda velocidad con las motos o los coches? ¿De qué huyen? La droga, la gente no se droga por placer, se droga por huir. Huyen. Porque el mundo que les estamos dejando no les interesa. Es normal. Competitividad, lucha, competencia. Cuando lo que habría que desarrollar es la competencia, pero la competencia personal. Sé competente, desarrolla todo lo que puedas desarrollar. Y apórtalo al mundo. Porque en el fondo, lo que nos hace feliz es ser útiles a los demás. Cuando alguna vez en la vida tenemos la suerte de hacer algo que realmente ha sido útil a los demás, esto sí que nos satisface. Cuando conseguimos hacer aquello que han dicho los padres, no tienes que estudiar para ganarte la vida y tal, mucha gente lo hace. Está con una carrera, o dos o tres, y máster, si se gana la vida, y gana mucho dinero. Yo conozco mucha gente con mucho dinero y no son felices. No son felices. Y hay un tema que se está ocultando, el tema del suicidio, que el suicidio aumenta proporcionalmente en los países más ricos. Hay un reportaje, no sé si os lo habéis visto, que compara Noruega con Níger, el país más rico del mundo y el más pobre, y en Noruega se han disparado los suicidios a un nivel alarmante, incluso en niños jovencitos. ¿Por qué? Porque no tienen por lo que luchar. Su vida no tiene sentido. Lo tienen todo resuelto, pero no tienen sentido. Y el hombre tiene que encontrar sentido. Antes he visto que salía aquí Víctor Frankel, Víctor Frankel, supongo que habéis leído el libro El hombre en busca de sentido. Es que si no encontramos el sentido en nuestra vida, no somos seres humanos. Hemos deambulado por la tierra. Todos tenemos derecho a encontrar algo con sentido. Y no tiene nada que ver con el dinero, con el triunfo, con el éxito. Tiene que ver con ser uno mismo. Ahí es a lo que tenemos que llegar. A ser nosotros mismos. Y ahí es a donde tenemos que ayudar a los niños y a los jóvenes. A que lleguen a ser ellos mismos. No crearles este modelo que es insoportable. Entonces, bueno, ¿todo esto cómo se hace? Esto es muy bonito, mucha teoría, pero ¿qué hacemos? ¿Quién para todo esto? Porque claro, enseguida cuando hablas de estas cosas la gente me dice no, pero es que tú eres muy utópico, te gusta filosofar, pero la vida, esto no se puede cambiar. Siempre que sale una idea bonita la gente dice que esto no se puede cambiar, que es imposible y tal. Y en el fondo es miedo. Es miedo primero a conocerse uno mismo, que esto es lo más duro, y luego tener el coraje de que cuando te has conocido cambiar lo que no te gusta y comprometerte con el mundo. Entonces, en el tema social y en el tema económico, la economía, hay un problema que la gente que conozco que tiene más valores, más ideales, la gente con más espiritualidad, no quieren hablar de economía. Si no, yo la economía no me interesa porque yo me interesa más lo espiritual, como si lo espiritual y lo económico estuvieran reñidos, como si espiritual fuera a encerrarse en una habitación solo a meditar, que también hay que hacerlo, o a rezar, cualquiera, y el mundo fuera el mundo y lo espiritual fuera espiritual. Cuando separamos la espiritualidad, hablo de espiritualidad en general, espiritualidad en el concepto de sentido, y separamos la actividad económica de la vida, es cuando tenemos los problemas. Entonces, la economía, yo entiendo que la gente no quiera entrar porque siempre nos la presentan como temas matemáticos, ecuaciones matemáticas, ecuaciones diferenciales, todas las teorías de los premios Nobel, grandes teorías económicas, es complejísimo, y la gente dice, uff, esto hay que dejarlo para los economistas porque yo no entiendo. Yo, siempre que me gusta provocarles, digo, no, tú no entiendes, pero los economistas tampoco. Fijaros que los economistas, con respeto a los que estéis en la sala, pero un poco es como los hombres del tiempo, te pueden contar qué pasó ayer con la bolsa. ¿Vale? No, mira, ayer la bolsa cayó porque, pam, 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 perfecto. Y mañana, ni idea, como el tiempo. Mañana, bueno, no sé, ya veremos, hay una borrasca, pero no sé exactamente tal y cual. ¿Por qué? Porque la economía no son matemáticas. Y, menos mal, que no lo pueden predecir. Yo, a una vez que predicen algo y lo aciertan, me preocupa y me molesta que un economista en su despacho, haciendo una teoría, sepa cómo nos vamos a comportar las personas porque yo todavía no lo sé. Yo quiero ser un ser libre que decida en libertad cuando voy a hacer un acto y si alguien lo puede predecir como todos nos vamos a comportar, quiere decir que ya no nos comportamos como seres individuales libres, sino como grupo. Es decir, como animales, inteligentes, pero animales. Los animales se mueren en grupo. Los seres humanos, fijaros que todo va, la tendencia va encaminada a que nos comportemos grupalmente. La libertad individual es lo que está en peligro en este momento. Decía, crisis económica, crisis social, crisis ecológica y tal, pero el gran peligro no es este, el gran peligro es la libertad, que el ser humano no llegue a ser nunca libre. Cuando era joven, había dos libros que estaban de moda, ahora vuelven a ser actuales, uno era Un mundo feliz, de Aldous Huxley, y el otro era 1984, de George Orwell. Y pintaba en un futuro en el que el ser humano, incluso si queréis, ya no habría ni guerras, ni hambre, ni necesidades. Todo estaría resuelto. Yo tengo miedo que llegue esto. Cada vez que oigo hablar del nuevo orden mundial, en el que no sé quién, un grupo, un colectivo, un G10, 20, un G30, un G no sé qué, nos va a organizar todo. Ya no tendremos ni problemas, ni guerras, ni hambre, pero que nos van a decir a cada uno lo que tenemos que hacer, me preocupa y me molesta. No quiero que decidan. Quiero ser libre. Quiero ser ético por libertad, no porque me obligan. Porque esta es nuestra, este es nuestro derecho. Tenemos el derecho a ser libres y a descubrir la verdad, a descubrir cuál es la ley ética. Y como dice el Evangelio, cuando descubres la ley, cuando descubres lo correcto, esto te hace libre. No quiero que me obligue. Cada día salen nuevas leyes y me molestan. Quiero hacerlo por libertad. Aunque nos lleve una época de conflictos, ayudémonos unos a otros a resolver estos conflictos. Pero, ante el miedo, la gente, ante el miedo, el caos, todo este caos que se está generando, la gente apela a lo fácil. Bueno, que venga alguien y que lo arregle. Y hay gente que está pidiendo actualmente un solo gobierno mundial que lo organice todo. No sabemos lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo la aniquilación del ser humano, no físicamente, del ser humano libre y creador. Que esto es lo que somos. Para la gente que es creyente, cuando en la Biblia dice hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, ya nos está dando la pista. Si nos han hecho imagen y semejanza de Dios, nos han hecho como Dios. Es decir, seres libres y creadores, capaces de amar. Esto es nuestro futuro. No que alguien decida lo que tenemos que hacer. Y esto para mí es lo que está más en julgo en este momento. Entonces hay que tomar conciencia y entrar a fondo y ver que podemos cambiar. Entonces la economía, lo primero, no tenerle miedo. Economía es algo mucho más sencillo que ecuaciones matemáticas, de que teorías abstractas y tal. Economía es relación entre seres humanos. Simplemente. Para vivir en la Tierra tenemos que trabajar y transformar la Tierra. Y además, nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos. Nadie puede vivir solo. Me digas, hombre, me puedo encerrar en un pueblo con mi huerto, ya, pero duras cuatro días. No, no es este el futuro. Nos necesitamos. Pues economía es esto. Relación entre seres humanos, nuestro trabajo, y la Tierra que nos está dando todo o nos lo daba todo hasta que la destrocemos. Esto es economía, relación humana. Por tanto, si queremos mejorar, cambiar la situación en el mundo, hay que poner conciencia en cómo estamos haciendo esta relación. Y todos hacemos actos económicos cada día porque todos utilizamos el dinero. El dinero nació precisamente para que las personas nos pudiéramos relacionar mejor. Nació en los templos. Esto la gente lo ha olvidado. Nació en los templos como algo sagrado porque había la conciencia que los seres humanos somos sagrados y que aquello que nos relacionamos es sagrado. Y nació como medio de relación. El dinero en sí solo por sí mismo no sirve para nada. Mañana naufragáis en una isla desierta y en el barco iban 100.000 millones de euros y no sirven para nada. El dinero solo sirve si hay alguien allí para relacionarse. Es relación y lo hemos olvidado muchas veces porque además el dinero se ha sofisticado tanto que todo es electrónico. Antiguamente existía el trueque y el trueque permitía que la gente se conociera. Uno intercambiaba la leche de las vacas con el trigo de sus campos o los frutos del huerto. cada uno sabía lo que hacía el otro. Tenía sus limitaciones. Claro, la posibilidad de intercambio es limitada. Con el dinero tú te puedes relacionar con cualquier ser humano y más con el dinero electrónico. Hoy más del 98% del dinero que se mueve cada día en el mundo es electrónico. Por ordenador, por tarjeta de crédito, incluso por telefonía móvil y esto no es malo. Yo ahora puedo entrar en un ordenador, entrar en una página web de cualquier lugar del mundo, comprar lo que sea y pagar con una tarjeta de crédito. Está bien siempre y cuando me acuerde que cada vez que hago algo con el dinero implico a otros seres humanos implico al planeta. Y esto es lo que nos recordamos. Y hoy os voy a proponer algunos ejercicios esta tarde, algunas preguntas para que os las podáis llevar a casa y que algún día que tengáis tiempo las practiquéis. Porque van a dar mucha información, os van a dar información de quiénes sois realmente en relación con los demás y con el mundo. No lo que nos parece que somos, sino lo que somos en realidad. Entonces, vamos a empezar reflexionando sobre el dinero. Vamos a ver qué es el dinero, ya lo he dicho, relación entre seres humanos y cómo la utilizamos esta relación. Pues básicamente de tres formas distintas. Lo utilizamos habitualmente para comprar, comprar productos que necesitamos, por tanto, este es un dinero de compra, podríamos decir que es un dinero en el cual hay poca posibilidad de libertad, porque si es para satisfacer necesidades, la palabra necesidad ya implica que ahí poca libertad tengo. Pero luego veremos si es así. Una parte del dinero que tengo lo aparto de circulación porque preveo que voy a tener necesidades futuras y esto lo llamamos ahorro. Y finalmente, una tercera forma de usar el dinero que a veces también somos capaces de hacer, que es donación, darlo para que alguien pueda ser. Estos tres usos del dinero, compra, ahorro, donación, los hacemos todos durante la vida. En según que fases de la vida hacemos más unos que otros. Y en fases adultas, ancianas, uno ya da más porque ya ve que lo que va a necesitar ya es mínimo. Pero no lo hacemos con plena conciencia. Y ahora os propongo una serie de preguntas. Por ejemplo, cuando vayáis a comprar, el próximo día que vayáis a comprar, plantearos tres cosas. ¿Qué estáis comprando? ¿Por qué lo estáis comprando? ¿Y a quién o dónde lo estáis comprando? Porque estas tres preguntas tan inocentes dan información objetiva de lo que estamos provocando en un mundo. La pregunta ¿qué estás comprando? Me refiero a si esto que estás comprando ya sea ropa, sea muebles, sea alimentación, sobre todo alimentación, plantearos si esto que estáis comprando se ha producido respetando la naturaleza. Si es ecológico, dicho de manera directa. Si lo que compráis es ecológico. Porque si no lo es, tenéis que saber que cada vez que consumís algo perpetuáis un modelo de producción que provoca la destrucción del planeta. Hoy en el mundo, el cambio climático, esto ha salido también en este congreso, la gente cuando hablamos de cambio climático, las fotos que salen por televisión casi siempre son aglomeraciones de coches sacando humo o fábricas. Pero esto no es exacto. El 60% del cambio climático viene de la agricultura intensiva, no viene de los coches particulares. Una agricultura que utiliza pesticidas, fertilizantes químicos, que el tema de los transgénicos, en el cual no quiero entrar hoy porque es un tema complejo, el tema que hemos perdido la noción de la estación del año en la que estamos viviendo y del lugar. Y nos hemos vuelto caprichosos y se nos antoja lo que sea cuando sea y de aquí no lo queremos y que venga de donde sea cuando sea, porque se nos antoja. Y podéis ir a grandes superficies y encontraréis lo que queráis cuando queráis. Yo a veces pongo un ejemplo que siempre me chocó, me hizo mucha gracia. En Barcelona se puso de moda, no sé si todavía es así, en Navidades comer cerezas. Las cerezas no tocan en Navidades, las cerezas son en primavera. Porque cuando uno come los frutos de la estación del año, vives en armonía con la naturaleza, con la Tierra, con el cosmos y esto produce armonía interior. El hacer lo que me da la gana no me hace más libre, me hace más desarmonizado, más desequilibrado con el entorno. Porque el ser humano no lo puede separar del medio. Y lo que vive la naturaleza en ritmos exteriores, el ser humano lo vive dentro, pero psicológicamente. Y cuando cortamos la armonía con la naturaleza no estamos bien. Y hay mucha gente que no está bien. Mucha gente que toma pastillas de todo. De hecho, la venta de ansiolíticos y tranquilizantes se ha doblado en los últimos años. Todo el mundo está inquieto, todo el mundo va a ver a alguien que le haga cauching, que le haga no sé qué. Es que no estoy bien y tal, ¿qué te pasa? No sé. Lo que pasa es que hemos perdido el norte. Y uno de los temas es la alimentación, no el único, uno. Y además, si quiero comer cerezas en Navidad, como que aquí no hay porque no toca, porque vendrán en primavera, ¿de dónde me las van a traer las cerezas? Pues te las traen de Chile, me dijeron, de Sudáfrica y no se me acuerdo si era también de Nueva Zelanda o no sé dónde. Y la pregunta es ¿y quién paga los miles y miles de toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera? Que contaminan todo el ambiente y perjudican a los demás. Es un tema de derechos humanos. Cuando alguien contamina, nos contamina a todos. Había un anuncio en televisión, lo recordaréis, de una tarjeta de crédito que decía lo veo, lo quiero, lo tengo. Un anuncio que causó furor, pero que representaba un poco estas últimas décadas, estos últimos años. Lo que se te antoje, cuando tú quieras, ¿por qué no? Tú te lo mereces y tal. Compra lo que quieras. Pues no toca, lo que quieras no es lo correcto. Hay que comprar los frutos que tocan en la época que tocan y a ser posible del entorno más próximo. Porque si no, iros a un supermercado y mirar de dónde viene la fruta. De los lugares más inverosímiles. Cuando hay lugares del propio país que tienen lo mismo de más calidad y lo tienen que tirar. Y lo digo con conocimiento de causa porque tengo familia en Lérida. Lérida es una zona agrícola, eminentemente agrícola. Tengo familia agrícola. Y tienen excedentes, un problema de excedentes de peras, de manzanas y melocotones. Tiran cientos de toneladas. Pero importan peras, manzanas y melocotones de no sé qué lugares del mundo. Esto no es normal. Y las cosas dicen es que es más barato. Pero es más barato para quién? ¿Quién paga el coste de destrucción y qué hay detrás de lo más barato? Que luego lo veremos. Por tanto, la primera reflexión, bueno, por no entrar en más temas, también leía el otro día el informe del World Watch Institute, si alguien lo ha leído, que hace un poco de un informe del Estado del Mundo. no sé si decía los cientos de miles de hectáreas de bosque que se están talando continuamente y que no se están repoblando. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? Entonces, pensar que cada vez que compramos madera no certificada ecológica, contribuimos a que esto se siga haciendo. Porque si corto árbol y si lo compran, pues yo sigo cortando. Si la gente dijera, no, yo no te voy a comprar porque esto no es ecológico, la gente, por lo menos, volvería a repoblar aquello que está cortando. Depende de nosotros. En nuestro dinero está una fuerza de conciencia de que el otro cambie. No todo está en la democracia en las elecciones. Si ahora tenemos democracia y nos dejan votar y tal, ¿no? Como decía un amigo mío, la diferencia de dictadura y democracia es que aquí, antes de obedecer, te dejan votar cada cuatro años. Pero luego no pintamos nada. No tenemos opción a cambiar. Con el dinero hay una fuerza impresionante. Tú siempre puedes decir con mi dinero esto no lo voy a comprar porque no respeta al medioambiente, porque no respeta a los demás. Por tanto, ante la primera pregunta, es decir, ¿qué estáis comprando? Os propongo que a partir de ahora cuando vais a comprar en la medida de lo posible y siempre no es posible, tampoco hay que hacer un talibán, pero a medida que podáis comprar productos ecológicos. Y la excusa de que es más caro no me vale y luego la tocaré. Porque la gente dice, hombre, es que es más caro. Luego lo tocamos, el tema más caro. La segunda pregunta, ¿por qué compras? Esta es más delicada. Porque si la primera pregunta me da información de mi responsabilidad con el planeta, antes decíamos, el planeta está mal, se destruye, somos corresponsables en la medida que compramos cosas no ecológicas, la segunda pregunta me da información sobre mí mismo. ¿Por qué estoy comprando? Y esta es una pregunta más dura. ¿Por qué compramos? ¿Por qué tenemos un verbo en España que se llama ir de compras? Ir de compras. Que siempre va acompañado de otra fase que significa voy a ir de compras a ver qué encuentro. Ir de compras significa que no sabes lo que vas a comprar. Vas a mirar, vamos a mirar tiendas y tal. Me acuerdo en Navidad una persona me dijo, usted ha estado toda la tarde de compras y no he encontrado nada. ¿Qué problema que tiene? Ya la pasas difícil, un problema grave. Necesitamos ir a comprar. La pregunta es ¿qué te hace falta? Mírate dentro. ¿Qué necesitas? Es una pregunta fundamental. ¿Por qué? Porque lo que vas a comprar no es lo que necesitas. Necesitas comprar y cae en el gesto de comprar. Necesitas llenar un vacío. ¿Cuál es el vacío que quieres llenar? Y si uno tiene el coraje y el tiempo y el silencio de mirar dentro, y hay que dedicar un tiempo a esto cada día, un tiempo al silencio, un tiempo a la meditación, a mirarnos por dentro, no solo fuera, te das cuenta que buscamos llenar un vacío espiritual que tenemos profundo. Estamos anémicos, anoréxicos de vida espiritual y cultural. El ser humano necesita alimento físico y lo damos. Necesitamos alimento emocional, necesitamos cariño, amor, darlo y recibirlo, también. Y necesitamos alimento espiritual y esto se ha dejado de lado. Es una civilización que espiritualmente está anémica. Y esto es lo que hay que llenar. Ya puedes comprar todo el corte inglés que seguirás estando igual de vacío. Y lo sabéis, y lo saben los psicólogos. Cuando uno está mal, cuando uno está deprimido, aumenta la tendencia compulsiva a comprar. Necesitas llenar algo. Pues párate, mira lo que necesitas. Dedícate un tiempo diario a la vida anterior y consume lo que necesites. Y esto no quiere decir que uno no pueda tener algún capricho, que evidentemente es normal. Pero no una vida basada en el consumo como se ha favorecido en los últimos años. Porque nos lleva a la destrucción del planeta, pero nos lleva a la destrucción de nosotros mismos. Somos seres espirituales, no materiales. Y hay que descubrirlo. Por tanto, la segunda pregunta, ¿por qué compras? O recomiendo dos cosas. Una, dedicar un tiempo a la vida interior. Cada cual, según el camino que mejor conozca. Pero también, un consumo responsable. Hay que decrecer en consumo material. Y cuando digo esto, la gente me dice, hombre, pues entonces habrá más paro. No, porque hay alternativas. Hay alternativas. Una es repartir mejor el trabajo y la segunda es por qué solo estamos dispuestos a consumir y a pagar por lo material. ¿Por qué no pagamos por lo cultural? Se puede crear toda una nueva economía basada en lo cultural, en lo espiritual. ¿Estamos dispuestos a pagar por una buena cena o una buena botella de vino? ¿Pagaríamos lo mismo por una buena conferencia, una buena exposición de cuadros, etcétera, etcétera, etcétera? Esta sería una economía de libertad. La otra es una economía de necesidades y de instintos y deseos. No es una economía libre. Y ahí tenemos una opción de cambio. Consumo responsable. Y la tercera pregunta, ¿dónde compras o a quién compras? Generalmente, todos compramos por criterios de precio y de competencia en los precios. Y la gente, cuando ve un sitio que es más barato, oye, compramos aquí. Y si no, que bajen precios. Oye, tú, que bajen precios. A todos nos parece bien que compitan y bajen precios. Y no nos damos cuenta que al final de la cadena hay seres humanos que están sufriendo. Porque es muy fácil bajar precios. A nuestros hijos, que les hemos dicho que estudiaran tanto, cuando salen a la calle a buscar un trabajo, nos dicen, oye, tanta carrera, tanto título y no encuentro ningún trabajo que me paguen más de mil euros. Claro, ¿por qué voy a pagar más? Si es un tema de oferta de demanda de precio, ¿por qué voy a pagar un sueldo digno para que viva dignamente? Si con la competencia que hay, seguro que encuentro a alguien que por 700 euros me lo va a hacer. Y trato al ser humano y a su trabajo, que es una cosa de dignidad espiritual, como un tema de precios y de costes. Y, de hecho, la contabilidad de las empresas pone costes de alquiler, costes de luz, de mantenimiento, de limpieza, costes laborales. No puede ir el mismo saco. No podemos poner el salario humano en un tema de costes. Es un tema de dignidad. Hay que ver, evidentemente, que hay que hacer la contabilidad de la empresa, pero no se puede apretar hasta el mínimo a, oye, ¿cuánto cobras? 800, lo siento. Con la última patera me han llegado una remesa, los que han llegado vivos, que por 500 me lo van a hacer. Esto se ha estado haciendo. Hemos degradado el ser humano y el trabajo un tema de costes. Y nuestros hijos pagan las consecuencias. Entonces, esto a cambio de que unos tengan menos costes y tengan más beneficios, pero tampoco les trae la felicidad. Entonces, no podemos comprar solo por tema de precio. Cuando estamos apretando en el precio al final de la cadena, hay gente que lo está pagando. Y la fruta que importamos de fuera es más barata porque aquí todavía quedan derechos humanos y según que países no. Y allí se puede explotar sin ningún problema. No podemos permitirlo. Tenemos que ayudar a cambiarlo. Tanto si somos consumidores como si somos empresarios. Muchos empresarios hoy se están descubriendo, se están despertando a esta conciencia. Y me están diciendo, yo quiero cambiar, me doy cuenta que no podía ser que tenía mis valores a un lado y a la hora de sacar la empresa adelante solo miraba el precio. Y he ganado millones pero no soy feliz. Mucha gente está cambiando. Todo el tema de la responsabilidad social corporativa, que unos lo hacen convencidos, otros lo hacen por cara a la galería. Me da igual. Pero mucha gente está despertando. No podemos tratar al ser humano solo como un tema de costes porque lo van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos también. Por tanto, fijaros, de ahí nació el tema del comercio justo. Comercio justo, precio justo. ¿Qué significa comercio justo? Pagar el precio justo de las cosas. Y esto no me lo puede dar un mercado. No puede ser que el precio del café se fije en un mercado de Londres o de Wall Street. Hay que haber un diálogo. Oye, ¿tú qué necesitas? ¿Yo qué puedo pagar? El antiguo regateo. Pero no regateo para fastidiar, es para encontrar un punto común en el cual los dos ganamos. Y me da igual que en Londres el precio del café sea un euro. Si para que vivas dignamente tengo que pagar uno veinte, pago uno veinte. Hombre, pero es más caro. Pues tomas menos café. Consume menos si podrás pagar un precio justo. Este es el tema. Pongo el café por poner un ejemplo. Pero cuando nos tocan el dinero, cuando nos tocan el bolsillo, salen los problemas. Porque con el dinero surgen las partes más subconscientes del ser humano. Todo aquello que no hemos sido capaces de transformar. Surgen, en treinta y cinco años de profesión, he visto la relación con el dinero y allí sale lo más oscuro. Y por eso a la gente no le gusta hablar de su dinero. Cuando alguien intentas hablar del tema de su dinero se siente violento. Incluso a veces tiene mucha relación la parte subconsciente del dinero con el tema de la sexualidad. Hay gente que antes te habla de su vida sexual que de su vida económica. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque allí sale el miedo, la codicia, la ansia de poder. Todas esas fuerzas que van vinculadas al dinero. Que van vinculadas tal como las he dicho si nos dejamos arrastrar, si nos comportamos como animales inteligentes, si nos comportamos como seres espirituales conscientes y libres, el miedo se transforma en coraje, la codicia se transforma en generosidad, en amor, etcétera, etcétera. El problema no está en el dinero, está en nosotros como lo utilizamos. Por tanto, solo cuando vais a comprar, próximo día, sábado, que la gente cuando va de compras, os propongo, si os acordáis y tenéis tiempo, que os hagáis estas tres preguntas. Si uno tiene el coraje de hacerlo, descubre mucho de los miedos interiores, de cómo nos comportamos, qué es lo que nos está moviendo, por qué vas a comprar esto, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo punto, ahorrar. Con el ahorro pasa lo mismo. También os haría tres preguntas. ¿Cuánto dinero ahorramos o tenéis ahorrado? ¿Por qué ahorramos y dónde ahorramos? Perdón, un segundo. ¿Cuánto dinero ahorramos o tenemos ahorrado? Esto ya me voy a ahorrar la pregunta, no os la voy a hacer porque antes la hacía la gente, les miraba la cara y decía, oye, ¿cuánto ahorras tú? ¿Cuánto dinero tienes? Y enseguida notas que la persona se pone violenta. No, yo, si no llego a final de mes, todo el mundo no llego a final de mes. No, yo no tengo nada. ¿No tienes nada? No, no, yo no tengo nada. Y en función de lo violentos que se sienten, les miro a los ojos y sé cuánto dinero tienen en el banco. Entonces, no os lo voy a hacer porque os adivinaría. Además, me ha pasado, ¿no? La gente decirle, tú, la manera que te pones, por lo menos tienes 300.000 euros en la cuenta. La persona es, ¿cómo lo sabes? Soy adivino, tengo clarividencia. Tenemos miedo a que sepan lo que tenemos y en 35 años de banca he visto gente con millones que por la calle les habrías dado caridad, limosna. Acumulando, ¿no? Bien, no os preguntaré cuánto ahorráis. ¿Por qué ahorramos? También aquí hay dos motivos. Uno, es lógico, sensato, pues ahorramos porque prevemos cosas de futuro que vamos a necesitar dinero. Vea, pues tengo que pagar la matrícula de la universidad del niño el año que viene, tengo el seguro de no sé qué, bueno, vas haciendo previsiones y vas distribuyendo tus ingresos en función de necesidades actuales y futuras. Y esto está bien, un punto de sensatez y tal. Pero un gran componente del ahorro es miedo, es falta de confianza en nosotros y en la vida. De hecho, ahora que hay tanto miedo, ha aumentado el ahorro un 25%, lo habéis visto, ¿no? La gente, ¿por qué aumenta? Por miedo. Entonces, tenemos miedo y los que ya tenemos una cierta edad, vivimos, nuestros padres vivieron la guerra civil y nos educaron en el miedo, nos decían a mí, me decían por lo menos, oye, tienes que ahorrar mucho en esta vida, porque el día de mañana no sabes nunca lo que te vas a encontrar. Y esto me lo repetían, ahorra, que el día de mañana no sabes lo que te vas a encontrar. Te van creando un miedo, el día de mañana, ¿qué debe ser el día de mañana? Porque, claro, cuando eres pequeño, te dicen esto y ves una cosa oscura, el día de mañana casi que prefieres que no llegue, ¿verdad? El día de mañana, el día de mañana. Pues mira, ya me ha llegado el día de mañana, tengo casi 60 años y siempre he visto lo mismo. Es igual que el día de hoy que el de ayer, la vida tiene momentos difíciles, momentos buenos, momentos muy duros, pero nunca he visto que me pasara nada que yo no tenía fuerza dentro para afrontarlo. Y esto es lo que hay que decir a los jóvenes, ten confianza en ti mismo y en la vida, porque no te va a venir nada que tú no puedas afrontar. Nada. Porque si te vienes para algo, pasa que la gente que no cree en nada esto que si te vienes para algo no se lo creen, si para qué me viene una enfermedad, para qué me viene esto. Míralo unos años después que has conquistado. Siempre que viene una dificultad, si no te hundes en ella por miedo, salen capacidades que tenías dentro. Por tanto, en la vida, si te viene algo, mira porque te viene, mira qué puedes hacer con aquello y ten confianza porque lo puedes afrontar. Y donde no llegues o sea difícil, seguro que hay gente a tu lado que te ayuda. Y al revés, estate al tanto de la gente que tienes al lado que a lo mejor tienen un problema que para ellos es grave y para ti no es nada y les puedes ayudar. Este es el mensaje. Ten confianza en ti y en la vida. Estate pendiente de los demás y ten confianza que lo que necesitas lo vas a solventar. Pero siempre el miedo, el día de mañana, ahorra, el día de mañana. Pero claro, yo ahora también, a 60 años, ya también sé qué pasa el día de mañana, que si alguno no lo sabe en la sala, os lo puedo ya decir con seguridad. Nos morimos todos. Todos. Por eso hay gente que lo ha olvidado. Y no sabemos el día. No todos de viejos. O sea, toda la vida ahorrando para el día de mañana lo que pueda venir. La mayoría de mis clientes en caja de ahorros que los conocí ya a una cierta edad, les he visto llegando al día de mañana, lógicamente, siguiendo el camino natural. Han fallecido y he visto el cuadro que se ha montado con las herencias. Dejando la herencia a los hijos. El día de mañana. Pero el día de mañana la mayoría de clientes no han necesitado todo lo que han acumulado. Si supieran lo que han hecho muchas veces sus hijos o los herederos con lo que les han dejado probablemente en vida habrían hecho otra cosa. Probablemente. Porque dar dinero un dinero que llega fácil que llega fácil sin ningún trabajo con toda la facilidad lo único que promueve es un consumo desmesurado y muchas veces destapa vicios, destapa comportamientos compulsivos. Por lo tanto, confianza en el día de mañana. Una parte de previsión es lógica no tengamos miedo el día de mañana. Entonces, bien, tercer punto, ¿dónde ahorramos? Bancos y cajas de ahorros. Nacieron para guardar el ahorro. Y nacieron también un poco del miedo porque la gente cuando guardaba el dinero en casa en casa te lo podían robar y en el banco en los bancos hasta hace un año y medio el dinero estaba seguro. La gente lo llevaba al banco y allí estaba seguro. Ahora ya con todo esto ya hemos perdido la seguridad. Y yo os diría que casi no diría que me alegro porque sería una falta de cortesía. Pero bien, porque siempre buscamos la seguridad fuera como una compañía que nos asegure el piso, que nos asegure el coche, que nos asegure si anulamos el viaje, que nos lo aseguren todo. No estamos dispuestos a asumir una circunstancia nueva. ¿Por qué tenemos tanto miedo? No, no, que no me pase esto que me pase lo otro. No, no, deja que pase, que la vida pase lo que tenga que pasar. No tengas tanto miedo. Un poco de previsión, sí, pero entonces ahorramos, bueno, en fin. Pero muy bien, ahorramos en bancos y en cajas de ahorros para que nos guarden el dinero y ahora ya digo, ya tenemos la incerteza, digo, bueno, bien, el día que descubramos que la seguridad hay que encontrarla dentro, que el centro de gravedad de la vida no está fuera sino está dentro, pase lo que pase fuera, no te hace tambalear. Cuando te apoyas fuera y lo de fuera se mueve, tú te tambaleas y vas a la deriva. Este es el problema hoy. Hay que buscar el centro de gravedad dentro. Bien, sigamos con el tema de los bancos y cajas de ahorros. Bancos y cajas de ahorros descubrieron ya desde sus inicios, hace siglos, que el dinero que la gente llevaba allí para guardar no lo iban a buscar habitualmente. Con lo cual, pensaron que este dinero se podía utilizar para dejarlo a aquellas personas, emprendedores, empresarios, que tienen proyectos y que necesitan dinero. Este también es un tema muy curioso de la vida, ha sido una experiencia mía de 30 años, que la vida, Dios, el destino, como queráis llamarle, nos da dones de manera diferente, nos reparte las cualidades de una manera diferente a cada uno. Hay un montón de personas que la vida les ha dado la capacidad para trabajar y ganar dinero, pero no saben qué hacer con él y lo llevan a los bancos y cajas de ahorros, porque si supieran qué hacer, harían algo, pero o no saben qué hacer o les falta el empuje para hacer algo. Bien. Y luego hay un montón de gente que siempre tiene un montón de ideas, los emprendedores, que he conocido muchísimos y siempre me han dicho lo mismo, Joan, tengo un proyecto que a la que encuentre dinero, a ver, esto es buenísimo porque fíjate esto y lo otro y crearemos tantos puestos de trabajo y vamos a hacer esto, pero tengo un duro. Y siempre ha estado así, el que tiene dinero no sabe qué hacer y el que tiene proyectos no tiene dinero. visto así este misterio de la existencia, no siempre, pero la mayoría, la existencia de una entidad intermedia que haga que el dinero fluya del que lo tiene o lo necesita hacia aquel que tiene proyectos es una buena idea. Un banco es una buena idea. Un banco puede ser un agente de transformación social haciendo que el dinero llegue a aquellas empresas, a aquellos proyectos que pueden dar riqueza al mundo. Y el dinero de ahorro se convierte en dinero de préstamo para generar un proyecto que luego permitirá devolver el dinero que se ha prestado, una cantidad añadida, los intereses, aquí siempre hay discusiones si cobrar intereses es ético, no es ético, incluso las religiones han discutido sobre este tema, depende de lo que cobres. Pero yo no encuentro mal que si una persona que no tenía dinero y gracias a lo que le han prestado puede generar riqueza, compartir una parte de los beneficios con el que le ha prestado el dinero creo que tiene sentido siempre y cuando sea que no sea usura, que sea lógico. El banco de los intereses que recibe una parte se los queda la otra se los da al cliente y hay un ciclo de dinero que mientras se hacía así era sano. Tengo un dinero no lo utilizo lo dejo al banco y el banco lo deja crear riqueza crear una empresa y tal. El dinero de ahorro tiene que servir para crear empresas para crear riqueza para crear algo nuevo que genere una nueva riqueza y el beneficio tiene que indicar la riqueza que se ha creado en el mundo. Pero todo esto se perdió de vista sobre todo en los años 80 que son los años que cae el muro de Berlín empieza la globalización y empieza esta enfermedad este cáncer del crecimiento obsesivo que hay que crecer por todo el mundo inmediatamente pero para hoy para mañana tengo que doblar beneficios y tal y la banca también pues empezó con la competencia. Yo empecé a trabajar en banca en los años 70 y no había competencia en bancos nadie preguntaba por los tipos de interés la gente tenía una libretita de ahorro y ahorraban para el día de mañana punto. En los años 80 salió un anuncio muy importante empezaron a salir las super cuentas que uno le pagaba el 10% en cuenta corriente el otro el 11 el otro el 12 el otro venga que le regalo una cubertería yo le doy el 10 y una vajilla yo el 12 y unas copas de cava y lo más potente yo le doy el 10 y un juego de sartenes que esto provocaba aludes de gente en las oficinas algo sorprendente pero usted las necesita deme dos juegos que tengo un compromiso me dijeron un día un compromiso con sartenes hostia que es sí sí bueno en fin empezamos a competir en banca claro todo el mundo es igual de inteligente que te dan el 10 yo también el 10 el 12 el 13 el 14 yo recuerdo que pagábamos el 10% 9-10% en cuenta corriente y llegamos al 14 y al 15 en depósitos a plazo fijo de un año una barbaridad claro que tenía dinero contento estoy contento me decía un cliente me acuerdo todavía estoy contento porque me pagan el 14 una sonrisa digo ya pero las hipotecas han subido al 19 y al 20 y a tu hijo no puede pagar la hipoteca ¿te das cuenta de esto? bueno es que no sé claro yo tengo que mirar lo mío ya ya pero cuando tú miras lo tuyo los otros se hunden igual que estos últimos años todo el mundo se ha hecho rico comprando pisos para venderlos para triplicarlos también me acuerdo y no gente rica solo critican los potentados capitales no gente de barrios humildes comprando pisos para especular y también me acuerdo perfectamente una conversación de un hombre que me dijo estoy contento una sonrisa así compré un piso por 10 millones de pesetas y en 5 años lo he podido vender en 40 y fíjate he ganado 30 millones sin hacer nada en 5 años y te sientes feliz de esto que has aportado al mundo que es lo que te hace feliz tu hijo ya no podrá comprar nunca un piso lo vas a tener en casa hasta que te mueras que no lo ves no bueno claro es que todo el mundo lo hacía ya pero no te obligaban la ética de los otros no obliga a la propia todo el mundo lo hace yo tengo que invertir yo tengo que ganar lo máximo posible no 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 es una ley ganar lo máximo posible no es ninguna ley ha sido una locura colectiva todo el mundo doblamos triplicamos pisos que valían 10 70, 80 bueno que os voy a contar porque Madrid también os habéis llevado la palma como Barcelona como otras ciudades o sea que y ahora que y ahora la crisis el hundimiento no nos damos cuenta que somos un organismo global cualquier cosa que hace uno ganado 30 millones sí pero esto ha provocado un vacío en otro sitio alguien lo va a sufrir quizá tu propio hijo o tu nieto o da igual o el del vecino que tiene la misma dignidad no puede ser que el amor se reduzca a lo sanguíneo a la familia el amor es universal no puede ser solo esto entonces bueno todo el mundo ha caído en esta trampa entonces bancos y cajas también en esta competencia pagar más luego empezó la competencia con los préstamos y el cliente te apretaba cada vez el préstamo tenía que ser más barato me acuerdo de una pareja joven que tenía 21 o 22 años que me vinieron a pedir una hipoteca bueno a pedir no casi me la vinieron a dar a mí me dijeron estaban sentados delante bueno a ver si te portas bien a ver según que precio te haremos la hipoteca contigo ¿me haréis la hipoteca o os la voy a dar yo? bueno pero a ver ¿qué precio tienes? porque si no me voy a la o sea pero a este nivel de exigencia lo digo porque ahora los bancos son los malos todos somos iguales aquí nadie se escapa entonces bueno esta competencia hizo que los bancos no perdieran dinero ganaban menos y como que tenían que crecer más para pasar al del ranking de al lado entonces claro ya no era suficiente dar préstamos para crear empresas los bancos empezaron a dar préstamos para consumo y os enviaban cartas a vuestra casa uno lo habréis recibido que recibías una carta usted señor Martínez tiene un préstamo de 5 millones de pesetas aprobado y el cliente decía pues habéis equivocado venía a la oficina hay un error yo no he pedido nada no pero usted es muy buen cliente nos da tanta confianza que le hemos aprobado un préstamo ya pero yo ahora mismo no necesito nada no pero lo tiene aprobado úselo pero no sé ahora mismo que me podría comprar bueno cambio el coche es que lo cambié el año pasado bueno mire busqué algo pero esto está aprobado porque el director de la oficina tenía una presión brutal de que las cartas que habían salido habían que firmarlas porque si no es que él no se creía su entidad entonces ahí forzando a la gente que usara el préstamo ya ves a la gente bueno ya miraré algo a ver con mi mujer a ver qué encontramos la gente empezó a coger préstamos para consumir préstamos para hacer un crucero por el Caribe para pagar en 3 y 5 años barbaridades luego las tarjetas de crédito que se enviaban la tarjeta de crédito a casa y la gente iba a la oficina a decir oye me has enviado una tarjeta yo ya tengo sí pero tú tienes la plata esta es oro ah bueno y si venía con la oro no pero esta es platino y si ya tenía la platino platino con diamantes y puntos estrella que esto siempre ha sido muy importante puntos cajeables por sartenes y tal pero usted pero úsela porque si la usa mucho salga entrará en un concurso de un viaje a no sé dónde entonces la gente empezó a consumir por encima de las necesidades y por encima de las posibilidades endeudándose y luego ya lo último en banca ha sido ya no no esto sino ya la inversión en pura especulación que ha sido lo que ha llevado a la última crisis total esta crisis de que la gente dice pero qué ha pasado qué era esto de Mado me preguntan y lo de Lehman Brothers pero qué ha sido esto que se han ido miles de millones pero en qué estaba invertido esto en nada en nada pura especulación pero es que el problema es que hoy a pesar de todo lo que ha caído no hemos reaccionado seguimos haciendo lo mismo hoy en el mundo cada día aproximadamente el 95% del dinero de las transacciones diarias económicas en el mundo detrás no hay economía real no hay nada es pura especulación entonces va a haber otro crack más fuerte porque es el juego piramidal es especulación especulación alguien pincha el globo los que ya saben se han retirado los demás se hunden Madoff había gente en España que a través de un banco invirtió en Madoff se han perdido 2.500 millones de euros de estos clientes en Madoff especulando seguramente cuando fueron a su banco porque a mí me pasaba me venía gente que decía oye tu fondo de inversión da solo el 8 o el 9 y hay un banco que tiene un fondo que da el 12 o el 15 yo me tengo que cambiar porque oye estoy perdiendo dinero tienes que entenderlo ¿cómo que pierdes dinero? ¿pero qué hace este banco? no sé pero es un banco muy serio y paga el 15% y ahora comprenderás que no puedo perder dinero nunca he entendido este concepto de perder dinero pero haciendo que no lo sé claro ahora han perdido no el 15% ahora han perdido todos sus ahorros o la mitad de sus ahorros no estaban dispuestos a un tipo de interés más bajo pero es como la ruleta a cambio de ganar mucho no me ha importado el riesgo y hoy consciente o inconscientemente se sigue haciendo esto seguimos queriendo que el dinero nos dé dinero sin hacer nada y esto no existe es una idea enfermiza en sí mismo el dinero no puede dar dinero sin hacer nada si provoca un crecimiento alguien está sufriendo detrás somos un organismo global no lo olvidemos entonces por este motivo nació en los años 60 para cambiar todo esto nació un concepto diferente de banca fijaros que a mí en estos 30 años que estuve en una caja de ahorros es curioso siempre lo tengo que contar jamás nadie me preguntó ni a mí ni a mis compañeros ni a nadie que yo conozca en banca nadie me preguntó ¿qué vais a hacer con mi dinero? mi dinero ¿a quién se lo vais a dejar? ¿qué realidad va a promover mi dinero en el mundo? porque mucha gente todavía se imagina que el dinero está en el banco ya habéis visto que no ni en el banco ni en las cajas el dinero tal como entra sale ¿dónde va? no lo sabéis no tenéis ni idea nadie lo pregunta por esto la pregunta es oye ¿cuánto me vas a pagar? fijaros que en mi historia personal primero nadie me preguntaba nada luego me preguntaba oye ¿cuánto pagáis vosotros? porque hay un banco en la tele que paga el 10 y tal y en los últimos años amenaza ¿cuánto pagas? cuando te avisaba un empleado decía oye viene el señor tal a renovarle un depósito que le ha vencido oh Dios mío te escondías casi estabas por decir dile que no estoy porque uff ya está problema al canto si si se sentaba serio eh me vencen 100.000 euros ¿cuánto pagáis ahora? ya empezabas a terminar hombre ahora yo te puedo pagar fíjate tenemos un depósito muy bueno 5% 5 ¿por qué dices? 5% si aquí al lado pagan el 5.50 y regalan un juego de sartenes ya lo de las sartenes era insuperable ¿no? entonces gente que habías tenido toda la vida que incluso les habías ayudado en momentos de dificultad oye yo tengo que ir a lo que más paguen hombre evidentemente ¿no? pues evidentemente no porque te paga más la pregunta simple ¿haciendo qué? ah no sé no sabe este es el problema hemos dejado todo nuestro dinero o sea nuestro dinero es nuestra fuerza fijaros si es importante que nos hacen regalos ahora hay entidades que regalan un televisor si llevas la nómina traiga la nómina regala un televisor sí que es importante domiciliar una nómina sí que es importante mi dinero que me regalan esto lo otro me pagan tanto si os vais de vuestro banco haced la prueba mañana quiero cancelar todo me lo llevo saldrá el director que probablemente muchos lo conoceréis ese día que no lo habréis visto nunca saldrá oye porque se va no hombre pase un momento hablemos hombre dígame que le pagan y a partir de ese momento está dispuesto a pagaros más para que no os llevéis el dinero lo que sea hombre dentro de unos límites lo que sea fijaros si es importante el dinero y durante décadas lo que hemos hecho es llevar nuestro dinero que en el fondo es nuestra fuerza de alguna manera es nuestra voluntad cristalizada en forma de dinero y se la hemos dado el director del banco y le hemos dicho aquí tienes mi voluntad puedes hacer con ella lo que quieras esto es lo que hemos hecho dicho así suena muy contundente pero es así como ahora se puede criticar a bancos y cajas de ahorro como decían hace poco sois la causa de los males del mundo mira que bonito pero tú que le has dicho a tu banco cuando has llevado el dinero todo el mundo ha hecho lo mismo que pagas que no pagas dame más si no me voy al otro la presión al banco el banco tiene que hacer lo que sea para dar más o sea el modelo es el mismo la codicia nos ha movido a todos nadie me pregunta nunca ¿a quién va a servir mi dinero? esto daba igual que fuera para armas ¿por qué hay 50 conflictos armados en el mundo? porque es un negocio es un negocio y no va a parar y cuando digo esto a veces la gente dice hombre no lo digas así que suena muy duro es duro porque cuando se da un crédito a una empresa que fabrica armas y conozco un caso concreto porque esto esto mismo lo dije en una universidad en Santiago en unas jornadas de conciencia y la gente de Galicia cuando dije que bancos y cajas de ahorros financiaban aquí en España bueno en todo el mundo financiaban la producción de armas se disgustaron dije no hombre pero oiga señor Mele las cajas de Galicia no verdad les hirió en lo más hondo yo nunca doy nombres ni apellidos digo no sé mire yo usted mismo investigue si quiere pero en la sala como que eran unas jornadas había gente de otras entidades como por ejemplo Justicia y Paz y dijeron mire pues las cajas de Galicia pues mire esta entidad acaba de financiar no sé cuántos millones de euros para la guerra de Sierra Leona a una empresa que está en Vitoria que fabrica armas que antes hacían minas antipersona que han provocado no sé si habéis visto el reportaje de Gervasio Sánchez sobre el resultado de las minas que España nos hemos llevado ahí el número uno en venta de minas antipersona hasta que las prohibieron y ahora fabricamos bombas recimo porque matar desde abajo está prohibido y ahora matamos desde arriba que de momento todavía es legal salía hoy en el país que hemos aumentado la exportación España ha bajado exportación ha caído en picado en todo menos en armas ahora ya estamos en un 10% de todo lo que exporta España son armas ¿vale? minas bombas claro esto es un negocio no podemos pararlo también Estados Unidos es el negocio más importante las armas entonces claro decían esta gente hemos hecho un crédito a esta empresa a devolver en 5 años para la guerra de Sierra Leona ahora imaginaros que mañana se firmara la paz en Sierra Leona un desastre ¿qué hacemos con las armas? ¿cómo devuelvo el crédito? hay que mantenerlo como sea y cuando ahí llegas al quinto año ¿qué haremos? ¿despedir a los pobres trabajadores? no hombre daremos armas al contrario vamos a irlo manteniendo para que no podemos parar la producción lo digo así porque más vale decirlo así medio en broma porque es trágico George Bush y Tony Blair en plena guerra con Saddam Hussein le seguían vendiendo armas es un negocio es un negocio entonces probablemente todos estos millones de personas que en su día nos manifestamos en contra de la guerra de Irak una parte de nuestro dinero ha estado financiando la fabricación de armas para la guerra de Irak esta es nuestra contradicción igual cuando se manifiestan los ecologistas contra los transgénicos y contra no sé qué probablemente tienen el dinero en una entidad que financia por los transgénicos porque hemos separado los valores los ideales nuestro corazón de nuestro dinero y además la gente te lo dice no mezcles no mezcles el dinero los negocios con lo otro hombre pues hay que mezclarlo porque cuando no mezclas el mundo va como va este es el problema y cuando nos tocan el bolsillo repito cuando tocan nuestro dinero miraros por dentro salen todos los demonios el miedo esto no claro bueno yo si tuviera más dinero no yo ya haría pero claro piensa que es igual no me contéis nada porque lo he oído todo de excusas no queremos cambiar por eso el mundo no cambia porque yo no cambio aquí he oído antes decir creo que era aquí el gandhi decía sé tú el cambio que quieres ver en el mundo como decía no sé quién otra persona decía si tú no quién y si ahora no cuándo cuándo pensamos empezar a cambiar pero en lo nuestro en lo más difícil que es nuestra actitud con el dinero ahí es donde nos duele y hemos cedido toda nuestra fuerza a los bancos y a las cajas de ahorros y ellos no son culpables ellos siguen las instrucciones que les estamos dando que dé el máximo posible pues es un mandato muy contundente de hecho en la guerra de Vietnam en los años 60 pasó algo muy interesante de ahí nació el concepto de banca ética banca con valores banca sostenible no sé tiene muchos nombres la guerra de Vietnam ya sabéis lo que sucedió también pensaban que en cuatro días arrasarían se les giró en contra como ha pasado con Afganistán y tal y murieron aparte de la gente de Vietnam pues no sé si fueron 60 70 80 mil jóvenes americanos chavales de 18 19 años en un país que dudo que supieran ubicar en el mapa luchando por no se sabe qué sí les dijeron que era por el comunismo guerra preventiva para el comunismo Kissinger sacó la teoría del dominó que decía que si un país se hacía comunista los demás caerían como fichas de dominó el mundo sería comunista y había que parar eso igual que ahora nos han dicho guerra preventiva contra el terrorismo pero pasó lo que pasó y a finales de los 60 el año 69 70 Estados Unidos llevaba gastados aproximadamente 500 mil millones de dólares en la guerra de Vietnam y claro la gente cuando hay dolor se empieza a hacer preguntas el dolor trae conciencia fijaros que cuando se muere alguien querido en un funeral el ambiente es completamente diferente cuando estás en una boda en una boda todo el mundo está alegre en un funeral viene la conciencia sale y acabo de vivir una muerte dolorosa una persona joven en la familia aglutinó a 500 personas en el funeral y era impresionante escuchar a la gente o sea les oía decir cosas que probablemente desde que eran jóvenes no las habían dicho salía otra vez lo auténtico lo noble los valores el amor el dolor el dolor tuvo que sacar todo esto el dolor de la guerra de Vietnam hizo que la gente se preguntara pero que estamos haciendo en Vietnam y bueno muchas preguntas también se preguntaron bueno y quien está financiando la fabricación de todas estas armas y descubrieron ONGs y organizaciones cristianas de Estados Unidos descubrieron que sus ahorros financiaban directamente la guerra de Vietnam y pusieron el delito en el cielo lógicamente ¿no? ¿cómo es posible nosotros? ¿cómo es posible? esta es la pregunta ¿cómo es posible que hoy en el mundo pase lo que está pasando? todo lo que os he dicho al principio ¿cómo lo hemos permitido? y lo hemos permitido no conscientemente sino porque nuestro principio no ha sido el ser humano no ha sido la humanidad no ha sido la tierra ha sido nuestro beneficio personal y ahí hemos picado todos casi todos este es el cambio que hay que hacer y el concepto de banca ética nació con esta idea es decir el dinero mientras yo no lo utilizo puede servir para ayudar a mejorar el mundo me dará un rendimiento está bien está bien que dé un rendimiento pero esto no es lo importante lo importante es que mientras no lo utilizo sea una fuerza de transformación social transformación cultural transformación ecológica que genere que se preste a empresas con responsabilidad no puede ser que mi dinero se deje a empresas que no son responsables como seres humanos tenemos la posibilidad de la libertad y decir con mi dinero esto no se hará yo no quiero que con mi dinero se fabriquen armas que se financien empresas que están contaminando o que hacen explotación infantil o etcétera etcétera todo esto que hay en el mundo que no me gusta tengo la opción de decir quiero que mi dinero mientras no lo yo no lo uso sirva para cambiar el mundo si un día además tengo la capacidad de ser más generoso existe el tercer tipo de dinero el de donación es decir una parte de dinero que no necesito lo doy para que genere riqueza en el mundo es el acto de suprema libertad con el dinero darlo porque cuando compro es para mí cuando ahorro es para mí en el futuro cuando doy es para los otros si es una donación auténtica pero si no soy capaz de dar porque tengo miedo si en vida no porque hombre lo que me pueda venir el día de mañana bien por lo menos una parte en el testamento no dejarlo todos los hijos que no lo necesitan en general dejarlo para un proyecto que haga falta para algo importante en el mundo pero si no puedo dar al menos en el ahorro hacer un ahorro responsable que mi dinero sirva para mejorar el mundo es una fuerza brutal es un concepto revolucionario y sencillo no obliga nada estás en casa cenando mirando la tele o durmiendo tu dinero siempre está trabajando en el mundo en vez de decidir por codicia podemos decidir por conciencia y por responsabilidad este es el tema esta idea que parece de soñadores salió a finales de los 60 se extendió por todo el mundo sobre todo Estados Unidos y Europa luego por otros sitios del mundo salió lo de los microcréditos también este es otro concepto aparte los microcréditos que habéis visto de Yunus y bueno aquí España ha llegado con 25 o 30 años de retraso como tantas otras cosas claro cuando empezó todo el mundo dijo uy esto va a fracasar la gente siempre va a mirar el rendimiento porque las personas somos egoístas esto ya lo decía Adam Smith cuando empezó con el tema de la economía moderna que dijo el ser humano siempre es egoísta esto no lo vamos a cambiar lo mejor que podemos hacer es un mercado en el que los egoísmos se compensen entre sí el mercado competitivo ley de la oferta la demanda él hablaba de una mano invisible que lo regularía todo y que finalmente tendríamos una sociedad maravillosa regulada equilibrada sin problemas han pasado casi 300 años cada vez hay más desequilibrio tenemos problemas tanto no se puede dejar todo a máximo egoísmo personal cuando uno mira por los demás el mundo mejora y él es cuando está bien es justo la ley contraria no hay que mirar las necesidades hay que mirar las capacidades tú descubre tus capacidades y apórtalas al mundo sé un hombre de provecho un ser humano hombre-mujer esto de hombre sé una persona de provecho esto te hará feliz te hará sentido a tu vida tendrás lo que necesitas el mundo cambiará cuando cada uno de nosotros solo mira lo suyo no está bien el dinero que le sobra no le sirve para nada se pudre porque el dinero tiene que circular permíteme no sé cómo vamos de tiempo bueno permíteme un ejemplo yo nunca hablo de economía hablando de matemáticas siempre busco ejemplos vivos y en el cuerpo humano tenemos siempre los mejores ejemplos en el cuerpo humano hay un órgano que es el corazón y el corazón no es una bomba yo cuando era pequeño en el colegio nos decían el corazón es una bomba aspirante impelente una definición horrible asquerosa una bomba aspirante impelente el corazón no es ninguna bomba es un órgano de conciencia y os voy a decir por qué cuando llega la sangre venosa que llega a la aurícula derecha se detiene una décima segundo hay un punto nervioso en la entrada del corazón que detecta la información de esta sangre que ha pasado por todo el cuerpo y en función de la información que lleva de todo el cuerpo luego esta sangre va a los pulmones cuando respiramos la llenamos de oxígeno de nueva vida de nueva fuerza y a través de la aorta luego la enviamos a todo el organismo pero no como una bomba una bomba quiere decir que siempre es igual y el corazón envía la sangre a cada órgano según lo que necesita sabéis que sale por la aorta luego se va ramificando ramificando y llega incluso a capilares microscópicos todas las células del cuerpo reciben sangre oxigenada y si no llega mal quiere decir que se cangrena y muere tiene que llegar a todas las células y si tú estás estudiando va mucha más sangre al cerebro y si estás haciendo la digestión va al aparato digestivo y si vas corriendo por la calle a las piernas o sea el corazón detecta conoce el organismo global y porque tiene visión del organismo global que le da la información de la sangre envía sangre oxigenada nueva a cada parte según necesita y así el cuerpo está sano pues lo que es la sangre en el cuerpo humano es el dinero en el organismo social tiene que circular pero lo que está haciendo ahora no circula ahora son bolsas de dinero que se mueven por el mundo pero circular significa capilaridad que llega a todas las células que son los individuos porque esto genera vida genera que el dinero se mueva otra vez y circula continuamente genera riqueza para todos y los bancos cada uno de nosotros pero también los bancos tendrían que hacer esta función del corazón de conciencia donde hace falta el dinero que el dinero circule y que llegue porque lo que a mí me sobra no me sirve de nada cuando uno el dinero la sangre se le acumula en el cuerpo aquello se cangrena es enfermedad y tenemos tendencia a acumular acumular y no nos sirve para nada si esto circular tendríamos una sociedad llena de bienestar no nos faltaría nada y a los demás tampoco este es el tema y esto solo requiere coraje conciencia coraje y esto es lo que es más difícil en esta época pero es posible es decir la banca ética cuando nacía digo toda la gente digo esto vais a durar cuatro días y tal yo de hecho cuando dejé la caja de ahorros mis amigos me dijeron tú te has vuelto loco tú te habrás hecho alguna secta rara pero estás loco si te puedes jubilar me decían como gran futuro pero si te podrías vivir sin trabajar tonto te van a prejubilar y podrías pero vivir sin trabajar lo que quiero es antes de morir a ver si puedo hacer algo que me sienta orgulloso y haber hecho algo útil en la vida esta fue la oportunidad entonces cuando me vieron que no me podían convencer me dijeron ah pues te vas a ver tú te crees que vas a cambiar el mundo tú te crees que puedes cambiar el mundo me decían enfadados yo decía sí estoy convencido que puedo cambiar el mundo voy a cambiar el mundo estoy convencido todo no ya sé que todo no lo voy a conseguir pero no sé dónde tengo mis límites este es el descubrimiento que he hecho cuando pierdes el miedo surge todo potencial que tenemos dentro que no sabemos cuál es el verdadero potencial y no sé hasta dónde voy a llegar no tengo ni idea no tengo ni idea pero me he puesto como lema de que voy a cambiar el mundo y que por mí no va a quedar no sé hasta dónde va a llegar pero por mí no quedará mientras tenga fuerza y vida y otra cosa he descubierto en estos cuatro años cinco años que llevo un trío dos van que lo bueno se contagia lo malo se contagia nos lo han dicho ya se encargan de que nos vacunemos de todo porque uy el virus de no sé qué uy cuidado el virus que no sea que te venga una gripe vamos a vacunarnos de todo enseguida todo el mundo con el miedo y se contagia con rapidez pero lo bueno lo positivo también de todas maneras os tengo que contar que el virus peor que hay ahora en el mundo en este momento es una epidemia fuerte es una verdadera pandemia y hay que vigilar porque es muy contagiosa es la pandemia de la asquerosis múltiple tenéis que vigilar muchísimo porque se contagia y vais a ver la gente contagiada que se les ha hecho un rictus una mueca en la cara así y cosa que digas positiva oye vamos a hacer esto que es muy interesante vamos a cambiar el mundo no vale la pena no lo conseguirás y tal y se queda así y la gente se le pega no no es posible ojo que se engancha esto tenéis que sacar coraje protegeros y decir no vamos a cambiar el mundo en positivo y contagiar a la gente de entusiasmo de confianza de coraje de esfuerzo de sacrificio recuperar palabras que estaban antes en la vida y que se han perdido el lema de no te compliques la vida hay que erradicarlo ya de una vez y hay que decir a la gente implícate en la vida voy a acabar con tres líneas de un poema de un poeta catalán que a mí me encantaba murió hace unos años Miguel Martí Paul que resumía un poco estas últimas palabras y decía todo está por hacer todo es posible todavía ¿quién sino todos? yo os animo que os apuntéis a este cambio personal gracias